¿Cuál es el próximo proyecto millonario de Luis Fonsi? Aquí te lo cuento. Sabemos que este intérprete de origen boricua, desde que lanzó Despacito, su vida ha cambiado para bien, ya que con todos los récords que rompió, las visualizaciones que tiene a través de plataformas digitales e incluso las versiones que han hecho de esta canción, lo mantienen prácticamente en la cima del éxito. Y así como que tenga que trabajar para poder sacar las cuentas y también poder sacar a su familia adelante, pues ya no lo tiene que hacer. Pero Luis Fonsi continúa trabajando, haciendo colaboraciones, música nueva, incluso decían que venía una con Karin León. Pero mientras esto ocurre, Luis Fonsi se adentra al mundo de la animación. Y es que va a ser nada más y nada menos que el protagonista de la nueva película, Capitán Avispa, que lleva en el ADN de este proyecto la Fuerza Latina, ya que está escrita y dirigida por Juan Luis Guerra. Seguramente la inspiración la tomó de su sencillo que lanzó hace muchísimo tiempo llamado Las Avispas. Lo que también sabemos es que esta película protagonizada por Luis Fonsi se va a tratar de un pequeño, pero muy grande superhéroe caribeño que, por supuesto, busca el bien de todo el mundo. Y no va a estar solo, va a estar acompañado de muy buenos personajes, sobre todo porque son latinos y son los que darán voz también a algunos de estos increíbles y también animados personajes, entre ellos Juanes y también Joy Huerta, la integrante de Jessie y Joy. Así como hay otros actores mexicanos, ha dado muchísimo gusto que Juan Luis Guerra realizara este proyecto. Y es que pocos sabían que también a Juan Luis Guerra le gusta mucho el cine. Es por ello que tardó casi seis años en poder lanzar este proyecto, que ya lo tiene bastante emocionado. Y lo que más le llegó a conmover es que desde que le presentó a Luis Fonsi dicho proyecto, este mismo aceptó sin pensarlo dos veces. Por lo que aquí nos damos cuenta de la gran amistad que existe entre Fonsi y Juan Luis Guerra, algo que también muchísimas personas a través de redes sociales no sabían que existía esta gran amistad. La película va a estar disponible prácticamente en todos los cines del mundo y aseguran va a ser bastante exitosa, por lo que algunos portales especializados pudieran llegar a decir que la película llegue a generar casi 60 millones de dólares. Esto puede ser una gran cifra en cuestiones de taquilla, por lo que Luis Fonsi pudiera llevarse a su bolsillo unos 2, 3 o hasta 5 millones de dólares simplemente por ser el protagonista. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó, no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online.